Camila Live es presentado por South Day Key of Miami. Es así. ¿Pero tú por qué me pusiste esta vaina en inglés? Me ponen los eslogans de los clientes en inglés y me ponen a practice my English. Esto es un podcast de una gente que está intentando hablar inglés. The heart of rum. Abre un recorrido de rum, por favor. Dígame. ¿Qué quieres hablar de inglés? La gente de rum diplomático se va a ir. Va a decir, quítenle la pauta a esta muchacha. The heart of rum. No. Maya House. A unique Mexican experience. Coño, cállate. No, no, no. Qué buen inglés. Qué buen inglés. South Day Toyota en Kia. Rent a car. It's not just a rental. Este se pasó. Este trajo una carta en inglés. Camila Live es presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. South Day Kia.com. Maya House. Experiencia única de alta gastronomía mexicana. Maya Restaurant.com. South Day Toyota en Kia renta car. No es solo una renta, es una experiencia completa. Restaurant Kae by Chef Landa. KaeSushi.com. Ron Diplomático. El corazón del ron. Rondiplomático.com. Hey Day Marketing. Es hora de que tu marca tenga éxito. HeyDayMarketing.com. Liberty Express. Movemos tu mundo. LibertyExpress.com. Hola, hola. Qué delicia compartir con ustedes un nuevo Camila Live. Are you ready? Mi invitada de hoy es una de esas pocas amigas amadísimas que me ha regalado este oficio. La verdad es que le agradezco a Dios la oportunidad de haberla cruzado en mi camino. Se llama Danie Gómez Ortigosa. Ella es una artista multimedia mexicana, órale, que reside aquí en esta linda ciudad, la Ciudad del Sol, en Miami, con su esposo francés y también con sus dos hijos. Tiene un estilo único. Aquí pueden ver parte del estilo de Danie. Y yo siempre digo que el estilo de Danie se parece a ella, a Danie, porque nadie es como ella. Lleva su cabellera trenzada porque cree en el poder de entrelazar con intención, siempre con intención. Y me atrevo a decir, con la mejor intención. Ha tenido una linda carrera llena de muchísimas experiencias porque es una mujer súper creativa. Desde presentadora de televisión hasta consultora de moda y asesora de estrategias digitales de marketing para grandes empresas. Danie es un artista que utiliza la moda, su imagen, sus palabras y los videos como materiales para crear su arte. Seguirla de verdad es poesía pura. Señoras y señores, me complace mucho y me emociona que hoy puedan conocer a la súper Danie. ¡Bravo! ¡Ay, pero qué bonita introducción! No sabes cómo te agradezco este espacio. El poder platicar contigo a mí también ha sido una de las personas que realmente ha tocado mi alma de muchas maneras desde que estoy aquí, desde que nos conocemos. Y me da mucha emoción este nuevo camino que estás tomando ahora también con el podcast Camila Producciones, Dios mío. Muchas gracias. Todo el mundo que llega acá es lo primero que me dice, ¿qué producción? Yo pensé que ibas a grabar con el teléfono. Tampoco vayan a creer que estamos en un estudio, pero estamos en mi tienda que transformamos en estudio. Y como somos personas de televisión, porque todos los que estamos acá somos de televisión, pues obvio, hacemos lo mejor que podemos. Magia. Pero bueno, lo más lindo es recibir personas como tú. Eres la primera mexicana que invitamos al podcast. Yo amo a los mexicanos. Eso. Además, Miami me ha acercado mucho porque hay mucho mexicano acá, ¿no? En la isla, aquí en Kibiskein. Pero en Miami en general. Órale, ¿cómo que no? No, no, no. Somos bien poquitos aquí. De verdad. En California estamos donde quieras, pero aquí no. En todo caso, querida, me encanta tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Y yo voy a comenzar haciéndote la pregunta que todas las personas que te conocen me hacen a mí. Siempre me preguntan, mira, Cami, es amiga tuya, la mexicana. Te voy a decir cómo me dicen, ¿ok? Qué miedo. A ver. Sí. La gente me dice cuando conoce a Daniel, cuando la ve en mis stories, en mi Instagram. ¿Qué coño le pasa a ella? ¿Por qué nunca se saca esa trenza de la cabeza? Allá va, Camila. ¿Qué pasa? Me preguntan, pero ¿ella es un personaje? ¿O ella está actuando algo? ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? No entiendo nada. Es que el asunto es que te juro, el cabello es magia. Y yo, de verdad, reto a quien esté escuchando esto, a que viva el poder de las trenzas. Las trenzas son mágicas. Cuéntanos. Yo desde muy chiquita, no crecí con mi mamá, pero tenía yo una nana que me trenzaba el cabello desde que tenía, no sé, seis años, que fue cuando mi mamá ya no estaba. Entonces, el que ella me trenzaba... ¿Tu mamá ya no estaba porque falleció o porque...? No, gracias a Dios, no, porque se divorciaron mis papás y ella decidió tomar su camino y alejarse, alejarse por entero. Entonces, estaba yo, sobre todo, pues con mi niñera. Pero entonces, cuando tenía eventos en la escuela o así, pues mi papá estaba trabajando, pero mi mamá, mi mamá pues no estaba, pero mi niñera me trenzaba en las mañanas y se levantaba más temprano y se volvió un ritual bien lindo. Era como todo el proceso de trenzarte y cuando ella te trenzaba, ella te compartía algo, te daba consejos. El alma de México, tal cual. Cuéntanos. El alma de México. ¿Cómo así? Entre leyendas, mitos, las cosas que pasaban en su pueblo. Ella viene de un pueblo que se llama Mecameca, junto al Popocatépetl. Ya sabes, entonces fue como muy personal. Me enamoré de las trenzas. A través de las manos de tu niñera. Tal cual. De mi nana, que ella era una señora indígena, con mucha magia. Nos hacía curaciones con hierbas, o sea, mucha magia. Entonces aprendí mucho de ella. Mucha magia mexicana. Mexicana, pero del centro de México, con alma. Y entonces, ¿en qué momento decides comenzar a hacer tú las trenzas para ti? ¿Cuántos años pasaron para que tú quisieras recrear ese momento y traerlo de vuelta a tu vida? ¿Y dónde está tu nani ahora? Mi nani, bueno, ahí tuve una madrastra in between que la sacó de nuestras vidas sin avisar. Entonces realmente ni siquiera lo sé. Ay, qué lástima. Doña Blanca, se anda por ahí. ¿Cómo se llama? Blanca. Doña Blanca García. Ay, qué linda. Sí, pero bueno. ¿Hasta qué edad tuviste contacto con esa nani? Hasta los 14 que me mudé de casa, pero yo viví nada más con ella, o sea, mi papá y ella cuidándonos de seis a que me fui de esa casa y nunca me pude ni siquiera despedir. Ay, qué lástima. Entonces la historia acaba un poquito triste en ese sentido, pero yo me seguí trenzando desde entonces. Y para mí se me da, o sea, México es hermoso en ese sentido. Estás viendo las trenzas en todos lados y los colores. Entonces yo tengo mucha fijación y cuando me fui de México, como que me dio más fijación, me dio más conexión, como que me hace sentir mexicana. Eso de que te preguntan, ¿eres mexicana? ¿No pareces? ¿Cómo que no? Si así me dicen que no parezco mexicana, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Pero no todas las mexicanas tienen la personalidad que tú tienes para llevar ese estilo, porque es un estilo muy Frida Kahlo también. Me imagino que te lo han dicho en todas partes. ¿Traes algo de eso también? Es que la trenza, la forma de trenzar es distinta a la de Frida Kahlo. Cuéntanos. Yo sé que dé el gatazo completamente, pero esta trenza es la trenza ismeña. El Istmo de Tehuantepec es un lugar en Oaxaca, donde las mujeres son las que traen los pantalones y se encargan de la economía de sus casas. ¿Cómo se llama para llegar a mi casa y decir que mi casa... El Istmo de Tehuantepec. Pues que estamos en el Istmo de Tehuantepec en mi casa. Y aquí se hace lo que Cami dice. ¿Tú crees que así vamos a ver a mi casa? Panchito no es nada. Sí, ok. Mira, pero cuéntame qué tiene que ver la trenza con ese lugar. ¿Ellas se trenzan? Ellas se trenzan y lo hacen con listones. Ustedes le dicen cintas, creo. Sí, cintas. Sí, son como unas cintas anchas. Ajá, cintas de tela, cintas de tela. Pero bueno, quiero escuchar sobre el Istmo de Tehuantepec porque me llamó mucho la atención. Es la cosa más hermosa, de verdad, búsquenlo en internet. Son las ismeñas, las mujeres ismeñas. Y ellas cargan sus trenzas, quieren decir diferentes cosas, cuando no están casadas, cuando están casadas. Ay, cuéntanos, cuando no están casadas, ¿cómo es? Cuando no están casadas, las tienen bajas. Ajá. Cuando están casadas, las tienen bajas. Pero las llevan trenzadas bajas. O sea, las dos trenzas. Ajá, qué lindo. Y luego, porque en realidad son dos trenzas y luego se tienen. Entonces, están cargadas de significado. Ajá. Y ahí existe el tercer sexo, que es el mushe. ¿Cómo es? Y a la fecha, lo que ahorita se dice non-binary, transgender, todo eso, se llama mushe. Y eso viene de las culturas indígenas, señores. Esto no es nuevo. Oh, mi Dios. Fue el asunto católico que nos dijo que eso no existía. Pero siempre ha existido como raza humana, siempre. Y allá, en el Itzmo de Tehuantepec, a los mushes se les venera. O sea, se necesita, se busca que haya un mushe en las familias. Se considera un elemento de buena suerte. Y esa energía negativa. Un mushe es y masculina. Pues, o sea, para ponerlo en los sentidos más burdos y fáciles de ver, es un hombre que se viste como mujer. Pero en realidad, o sea, cuando vamos ya como al principio interno, es que tienen las dos almas. Y todo el asunto de los dioses de nuestra, o sea, tanto aztecas como mayas, siempre se hablaba de esta dualidad. Por cada dios masculino había el lado femenino. Pero después llegó el catolicismo a quitarnos todo eso. Entonces, bueno. Bueno, estamos hablando. El caso de los mushes vienen desde entonces y es muy bonito. Y el Istmo de Tehuantepec es uno de los lugares donde todavía están. Pero me estabas explicando la diferencia entre la trenza o los peinados que se hacía Frida llenos de flores. Ella usaba muchas flores con lo que tú te haces. Las que se hacía Frida las hacía así con muchas flores y con una tela que era lana. Entonces, lana súper pesada y dura, de hecho. Y ella, o sea, su trenza sale de aquí. Si se fijan en las fotos van a ver. Sí, la trenza empieza aquí y se cruza. O sea, son como dos trenzas que se cruzan aquí arriba y se hace así. Un día les enseño esa. Sí, sí, sí. Pero esta es la trenza ismeña, que son nada más dos trenzas que se unen. Ok. Entonces, sí. De alguna forma siento que la conexión que pudiera tener tú trenzado con el de Frida es que ambas buscaban evocar la cultura mexicana, representarla o hacerle honor a la cultura. ¿No crees tú? Exactamente. Y también hay un asunto ahí muy curioso, como de todo lo que tiene que ver con el mestizaje y con esta mezcla cultural de la que venimos. Sí. Y esa aceptación, que a mí me gusta mucho el asunto de hacerlo visual. Ya sabes, porque yo tengo sangre indígena y también tengo sangre española, pero me siento muy identificada con el lado indígena, creo mucho en los rituales y en esa conexión con la naturaleza que ellos entienden más que nadie. Dani, uno ve tus trenzas y pues nada, uno piensa como ya hablábamos en Frida Kahlo y todas estas cosas, pero hay algo más allá de eso, intenciones, energía, tú haces todo un ritual, háblame un poquito de eso, del ritual del trenzado. El ritual yo generalmente lo empiezo con un asunto de palo santo, me encanta, siento que yo me siento muy liberada con eso, no sé por qué, pero realmente me funciona. Y de ahí es un asunto de dejar ir. Entonces en el cabello, como tu cabello carga tanta energía, es muy importante con el peine dejar ir. Dejar ir todos los pensamientos negativos, todo lo que no quieres, todo lo que no debe estar ya en tu vida, todas esas acciones que te llevan como a comportamientos que no quieres, todo. Y para que ustedes imaginen cómo es ese proceso, cuando Daniela está trenzando y te está peinando, ella empieza a decir, cuenta lo que me dijiste hoy, ¿qué quieres dejar ir Camila? Dejamos ir los miedos, dejamos ir todo lo que te hace daño. Y ella empieza a decir cosas divinas y te conectas, yo me conecté en los 10 minutos que me hiciste la trenza. Entonces, continuamos con el proceso. Se peina y se deja ir a través de ese peinado todo lo malo. Exactamente. Y de ahí ya empezamos a conectar con lo bueno. Primero, siempre es como el ubicarse con este chakra, como este chakra que es como tan especial. Entonces, el tocarlo, hay algo bien interesante cuando lo haces presente. El chakra de la frente, yo como no sé nada de chakras, estoy diciendo para la gente que está en sus carros y dice, Este, ¿cuál? Esa de qué habla esta mujer, gracias. Traducción. Entonces, el chakra que tenemos todos, el tercer ojo. Y ya después empezamos a trenzar. Y el asunto de trenzar ya es empezar a traer todos los pensamientos positivos, porque otra vez tus pensamientos están conectados al cabello. Entonces, estás trenzando todo lo que sí quieres en tu vida, lo que sí quieres mantener, lo que te está sacando adelante, los sueños que tienes, todo eso, fum, trenzado. Todos los días, cada vez que tú te haces tu trenza, empiezas a pensar en tu intención del día. Cualquiera que sea, lo haces así. Sí, y la escribo. La escribo y la pongo aquí. Y ahí es una cosita chiquita que puedes hacer todos los días para tirarle esta buena energía a otra mujer, que puedas ayudarla a salir adelante. Porque también esto me nació, ya la historia se hace larga, pero... No importa, yo lo quiero explicar, aunque es larga e intensa. Es intensa, yo lo sé. Porque tú eres una mujer intensa. Es una pequeña cajita de intensidades. Pero está bien. Sí. Es lindo ser lo que eres. Y además sentirte orgullosa de eso. Sí, exacto. Es hermoso. Pero es que a mí, como parte de mi trabajo, me cargaron un proyecto de juntar a las top 50 mujeres de México y llevármelas a Francia a doble. A una conferencia, la cabeza de nuestra delegación mexicana para esta conferencia, que primero pasamos cinco días en París, fue una cosa súper linda, y de ahí a Doville, nuestra cabeza era Salma Hayek. O sea, era un evento heavy. Y conocí las historias de todas. Top, top, top. Me cambió la vida ese evento, porque escuché las historias de tantas mujeres. Yo me sentía ahogada en un vaso de agua con dos hijos. No estaba fácil mi situación tampoco, pero me sentía ahogada y terminada. Y al escuchar todas las historias de las mujeres que seguían y que se reinventaban, muy como tu propia historia, que vuelves y te caes y para arriba, me cambió la vida. Y aquí ya estábamos hablando, o sea, de tráfico de mujeres, o sea, cosas heavy también. Sí, fuertes. Pero esta reinvención, y dije, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, y a partir de ahí, bueno, yo me hacía mis trencitas distintas a esta. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran antes? Pues es lo mismo, pero se empieza aquí y luego nada más así y no tenía la pieza. O sea, era nada más la trenza. No tenías la pañoleta o el canvas, como le llama a ella. Sí, pero el último día me dicen ellas, oye, trenzanos. ¿Por qué no nos trenzas igual que tú? Y las trencé a todas. Ay, qué lindo. Y fue un asunto de hermandad tan impresionante, porque sentí por primera vez esa conexión. Yo nunca había trenzado a alguien más, pero empecé a sentir esa energía y lo siento en las manos. O sea, conecto muy fuerte. Entonces, me cambió la vida. Y justo me regalaron, por haber hecho este proyecto, una de estas hermosas, el Hermes Carré, como regalo. Me lo dio la persona con la que trabajé. Ay, qué lindo. Y entonces lo integré y quería que no se me fuera como fast food el evento. Quería acordarme que estamos aquí para apoyarnos unas a las otras. Y así nació Journey of a Braid, que la traducción en español es... Historias de una trenza. Historias de una trenza. Qué lindo que es la cuenta de Instagram de Daniel, donde pues están, como decía yo en tu presentación, solo poesía. Pero como te conozco y como te leo y como te sigo, sé que las trenzas también tienen la intención de unir a hermanos. Tú hablas mucho de que nosotros, los seres humanos del mundo, no importa la nacionalidad, hemos encontrado más nuestras diferencias que los puntos que nos unen. Y las trenzas también son una oportunidad para encontrarnos, ¿no? Exactamente. Son un visual. De las primeras esculturas que existen hechas por un ser humano, son mujeres trenzadas. O sea, las trenzas vienen desde que empezamos. Y desde que empezamos en África. Y claro, empiezan como las trenzas que conocemos más como los cornrows y así. Pero es algo que todos compartimos y que se quedó. ¿Cuántas cosas no se han perdido de lo que se hacía? Las trenzas ahí siguen, ¿sabes? Entonces, si encontramos la manera de trenzarnos y dejar de pensar en el otro como el otro y ver en nuestra humanidad esa similitud, van a cambiar mucho las cosas. Olvidémonos del packaging. El packaging es la cajita en la que venimos y el alma es lo que cuenta. Así es. Y ¿cuál podría ser un ejemplo de trenzar en la vida sin la trenza? Me estoy poniendo más intensa que tú. No, sí, sí. ¡Ay, ay! ¿Y el tequila? ¡Ay, no! No trajimos tequila para esta niña. Caramba. Caramba. Pero mira, yo creo que todo el tiempo estamos trenzando. O sea, toda la sociedad se construye en base a trenzado de ideas, de opiniones, de culturas, de todo. Es la única manera. Y mucho también los idiomas. ¿Sabes? Lo que nosotros estamos viviendo estando en este otro país es justamente un proceso de trenzado. Es el adaptar tus maneras a las maneras de aquí y encontrar este equilibrio en donde las cosas fluyan. Eso es lo que se hace tanto con el idioma como con la forma en la que reaccionas a nivel social. Y yo te escucho y pienso, yo justo quise hacer este podcast por eso. Porque yo amo en todos los espacios de mi vida el trenzado. Yo amo conectar, unir, fluir, amarrar, pero siempre, digamos, en el lado positivo, en el lado bonito. Y la verdad es que este podcast nació de esas ganas de seguir trenzando mi español con el inglés, mi cultura, con la cultura norteamericana, en fin. Y de eso también quiero que hablemos de tu experiencia aquí. ¿Cuántos años tienes en Estados Unidos? Seis años. Poquito. Pero hablas perfecto inglés. ¿Dónde aprendiste? En la escuela, pero ¿sabes algo? A mí se me hace bien curioso. Dios mío. Yo veía que mucha gente de mis amigos no le ponía bola. No le paraba bola. Muy bien. Al inglés. Yo como que sabía que lo necesitaba. ¿De verdad? Que como que hay cositas que pareciera que alguien te hace ding, 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 ding. Y que te llaman mucho la atención y te enfocas mucho. Sí. Así fue para mí. Pero siempre tuviste facilidad porque tú hablas muy bien. De hecho, síganla en su Instagram, arroba journey of a braid. Y la verdad es que parece que tienes 25 años hablando inglés. Y además te atreves. Y no solo eso, sino que eres capaz de exponer en inglés, de hacer trabajo en inglés. Eres buena, Dani, en inglés. Yes. Gracias. Sí. Es que también con mi esposo todo el tiempo hablo en inglés. Ah, claro. Tiene un esposo francés. Tú sabes que una de las cosas que más nos han dicho en este podcast es que para aprender a hablar inglés hay que encontrarse un novio. Sí. Se ayuda. Se ayuda, Sol Galán. Pero ya ahorita también el asunto es que ahorita ya se nos mezclaron los idiomas porque también yo hablo francés y también él habla español. Entonces, mi primer hijo entendió los tres idiomas súper bien. Ya el segundo no sabe qué onda. ¿Por qué? ¿Cuántos años tiene el segundo? Todo en la casa ahorita. Tiene siete. Eso te iba a preguntar. ¿Le hablas en español, en inglés? Español siempre. Siempre español. Yo solo español y solo dejo que me respondan español. Ah, perfecto. No aguanto una respuesta en inglés. Y mi marido solo en francés. O sea, les hablo en francés y le responden en francés. ¿Y tampoco aguanta que le respondan en otro idioma? Jamás. No, no, no. Somos así con eso. ¿Cuántos años tienen? El que tiene siete es el que ahorita se le ha complicado por culpa nuestra. Y ya él nos dijo, solo pueden hablarse entre ustedes español o francés. No se pueden hablar inglés. Si ustedes no me dejan hablar inglés, ahora ustedes tampoco hablan inglés. Ay, qué lindo. Y el otro tiene nueve y ese sí habla perfecto. ¿Pero por qué dices que se le ha complicado a él? Porque empecé, como que yo empecé a mejorar mi francés y él empezó a mejorar su español. Entonces empezamos a mezclar idiomas. Ya no pusimos tanta seriedad. Claro. Y ya a él se le mezclan mucho. No es tan... Claro, por supuesto. Es que es difícil. Además, no son dos, son tres. Sí. Pero bueno, en todo caso, hablas perfecto y sientes que tuviste esa facilidad. Y eso te ha ayudado muchísimo para estar acá, para desarrollarte aquí. Sí, completamente. Y con el tema de los mexicanos, que de verdad nos reímos muchísimo. De hecho, ahorita, justo antes de comenzar a grabar este podcast, yo tengo un jumpsuit. Y yo le digo, ay, no es que tengo esta braga. La braga. Y me mira donde está mi ropa íntima. Y yo le digo, no, no es esa braga. Es el jumpsuit. Son ellos los chones. Y yo, no, porque los chones. Calzones. Hay tantas palabras en español que son tan distintas entre, como se dicen en México y como se dicen en Venezuela. Vamos a recordar varias. A ver, vamos a ver. Chamaco. Chamaco es muchacho. Chimuelo. ¿Es lo mismo o no? Es así. No sé. ¿Qué es chimuelo? Sin dientes. ¿Chimuelo es sin dientes? Sí, o sea, cuando se te cae un diente, estás chimuelo. Ay, yo no sabía. Yo pensaba que chimuelo era como chamo. No. Ah. Chamaco, chicuelo, si quieres. Ah, ok. Ajá. Chancla. Chola. Chancleta. Chinga. Chinga. Eso es muy grosero. Perdóname. ¿No sabes qué pasa a la chingada? Es todo un concepto. ¿Cómo? Tiene muchos significados. ¿Cómo? Muchos, 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 muchos. Estás en chinga. ¿Qué significa? Que estás... Buenísimo. Que no, 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 no. Que estás, o sea, que no puedes respirar. Estoy en chinga. Ay, qué mal. Sí. Estás mal. Te lleva la chingada. Te fue muy mal. Pero es muy grosera esa palabra. Pues si un día mi hijo la dijera, sí, sí. Se metería en problemas un poquito graves. Sí. Sí. Pero la usamos mucho y hay que entender el verbo. Ok. Porque es verbo, es adjetivo. Chinga, te lleva la chingada. Chinga tu madre. Está todo mal. Chinga tu madre. Es horroroso. Siempre con las mujeres. Horrible, ¿verdad? ¿Qué les pasa? También con las mamás, además, ¿no? Que muy sagradas y... Sí, es verdad. Todos los boleros. No, chinga tu madre. ¿Cómo? O sea, no, la chingada. Ay, una. ¿Qué? Chido. Chido. Y esa es fea. Yo conozco... Es vulgar. Muy, no, no. Yo conozco los chitos. ¿Son los mismos que los nuestros? Sí. Ok. Me sonó a Cheetos. Sí. Pero qué chido. ¿Bien lo usas tú? A ver, perdón. ¿Qué es chido? Chido. Ay, qué chido. O sea, como que... Chido. Qué cool, pero chido. Ah, cool. Sí, pero se escucha feito, ¿no? Naco, un poco. Sí. Ah, qué chido. A ver, ¿cómo le dicen a los chocolates? Chocolate. Pero si vienen así como empacaditos. Bombones. Eso es muy raro. Es que no. Para mí los bombones son los marshmallows. Ah, no, ¿viste? Bombones. Pero esos no. No, bombones así los que vienen empacaditos. Y esto cinta, ¿cómo le dicen? Pañuelo. Ok. El pañuelo, la cinta. ¿Qué otra? La piscina es la alberca. Sí. Esa me la sé. Chamarra. La chamarra es la chaqueta. ¿Viste cómo he aprendido? Porque quiero trenzar. Trenzar. Nosotros nos dimos que te haces una chaqueta mental. ¿Qué es eso? ¿Qué es una chaqueta mental? ¿Que estás enrollado? Sí, exacto. Ah, no sabía. Chusma. Chusma, la aprendí. Chuma, chuma, por Chepirito. Por el chavo del ocho. Te digo, las ches, ches, ches. El coche es el carro. Nosotros le decimos carro al automóvil. ¿Cómo dicen popote? ¿Popote? ¿Qué es eso? Pitillo. Ah, pitillo. Pero luego en España, pajita. Sí, pero eso es todo mal. O sea, pajita y pajilla hay como una línea bien delgada y bien peligrosa. Sí, porque pajita es una grosería en México. Es lo que nosotros hicimos Manuela. ¿Y cómo se dirá eso en inglés? You know, tienes hijos varones. Pues la conozco, pero está medio puertita. Puerta, pero dila, quiero para aprenderla. Masturbation. Ah, masturbation. Pero no tienen una chistosa, seguro. Sí, sirve para las mujeres también. Sí, sirve para todos. Mira, ayer, hace poco, entrevisté a un amigo que me contaba que trabajaba en Houston y trabajaba con muchos mexicanos y que pidió la cola y fue así como que, ¿quién me da la cola? Y todos los mexicanos voltearon y dije, ya va. Eso también es como, give me a ride. ¿Quién me puede dar la cola? ¿Dios mío? No, pero eso sí está bien dicho, ¿no? En inglés. Wow. Sí, 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 sí. Give me a ride. Es como, ¿me das la cola? No, a mí me dicen que les da la cola. O sea, ¿cómo? ¿Quién me da la cola? No me la sabía. ¿Cómo es en México? Ah, el aventón. Sí. ¿Y la rumba? Nosotros no decimos rumba. Bueno, es el reventón. Ah. Ah. ¿Viste que sí he aprendido palabras mexicanas? Porque he entendido bien el entrelazado. Estamos trenzando palabras, idiomas, culturas y experiencias. Pero tú me has traído palabras en inglés. A ver qué tal está mi inglés. Raining men. It's raining men. Aleluya. It's raining men. Un hombre que le cae a todas las mujeres. Eso no es. No. Un raining men. Un palo de agua. It's raining men. Aleluya. Era it's, ¿no? Pero ya va. Están cayendo así como por todos lados. Que hay por todos lados hombres guapísimos. Así cuando estás saliendo de un lugar y del gym salen todo. Eso significa. It's raining men. Ajá. No, ya va. It's raining men es que están lloviendo hombres. Por eso. Pero yo pensaba que la expresión, it's a raining men, era como esos hombres que uno le llama palo de agua, que le cae a todas las mujeres. No es eso. No. No, no, no. Cero, cero. Ajá. Hit the target. Directo al punto. Hit the target, ¿no? Have you hit the target this year? Ah, que sí, sí. Que sí. Llegaste al target, al punto. ¿Cómo se dice target? Yo sé. Have you hit the target? Es como que sí. Lo lograste. Llegaste a la meta. Exacto. Llegaste a lo específico, sí. Ok. Que ahí me podría meter yo en un tema súper pesado. ¿Por qué? Que es que el inglés, todo se habla, o sea, el éxito se define en base a matanza. Ay, ¿cómo es eso? Hit the target, cuando te dicen break a leg. Ajá. Cuando te dicen, todo esto es como de cosas feas, o sea, you put it in the, were you able to put her in the bag? No, pero break a leg. Es como, como agresivo. Sí, como, como, como que con, 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 con algo de lo físico, que atenta contra la vida. No, pero que profundidad. Tampoco tanto. Es que, no, no, no. Es que Daniel es intensa. Ok, aquí hubo una buena, aquí hubo una buena y divertida. Not my circus, not my monkeys. No es mi circo, no son mis monos. No son mis changuitos. Eso es como cuando mis changuitos son mis hijos. No. ¿Qué es un changuito? Ay, los monos, ay, perdón. Bueno, es lo mismo que changuitos para nosotros. Ay, pero tú no le dices a tus hijos mis changuitos, no. No. Ay, perdón. Les digo mis ojos, pero les podría decir changuitos. Ok. Sí. Not my circus, not my monkey. Eso es como que, bueno, que no son, bueno, no, no, que no es tu, no te incumbe. No es tu problema. No es tu problema. No es tu problema. Not my circus, not my monkey. Eso. Piece of cake. Piece of cake es algo que es facilísimo. Eso. Ay, mira, no está tan mal mi inglés. Eso es muy bien. This is a piece of cake. Eso lo aprendí en este podcast. Ahora las buenas. First base, second base. First base. ¿Qué quiere decir? Si llega, Joaquín te dice mañana, mom, we went through first base. First base. We went through first base. Te cedieron sus besos. Mentira. Second base, ya estamos más avanzados. No puede ser. Eso significa que ya. Pues que pasaron muchas cosas. Sí. Así que bueno. Tío, hoy le voy a preguntar a mi hija. Nunca he escuchado de third base, así que yo creo que se acabó. Second base, ya. Ya fue. Pero first base era solo un besito. Hoy le voy a decir a las niñas. ¿Cómo le podría preguntar? ¿Habies been on the first base yet? So, where do you stand with your boyfriend? First base or second base? Si me dices second base, me desmayo en el día. Así, pum. Final. Ahora, hay una de mis palabras favoritas. Snuggle. Snuggle. Snuggle suena como un enredo. Ay. Es tu palabra favorita. Es tu palabra favorita. Eres intensa. ¿Qué enredo? Ni porque hay un detergente que se llama así. Tiene un osito. Snuggle. ¿Qué es? Es como un abrazo. Ah, sí. Ay, qué lindo. Let me snuggle you. I'm sorry. Me sonaba otra cosa. And then, your tummy. Where is your tummy? My tummy? Your tummy. My tummy is not my belly? Sí. Ah. Es muy bonito. How do you spell it, Tommy? A ver. T-O-M-Y. Nombre. T-O-M-M. Nombre. T-U-M-M-Y. Sí. Oh. Bueno, la tiré a pegar. Como decimos. No había de otra, pero no, no se la sabía. No, tache, tache, tache. La tiré a pegar. Ahora, ¿seguimos intensas? A ver, sí. Claro. Además, mira, yo no sé qué hago yo echándote broma a ti con que tú eres intensa. Sí, ella también es intensísima. Sí, yo soy igual que tú. Esto es peor. Nada más que no lo saques. No, claro que sí lo saques. Claro que lo digo. Sí lo saca. Claro que lo digo. Ya me llegaron como cuatro posts a la mente. Exacto. Looters. Looters. Esa palabra yo la aprendí en el primer huracán que viví aquí. No sé. O sea, son los que entran a tu casa a robar. O sea, los que aprovechan como catástrofes. Ay, qué triste. Y entran a robar porque es cuando no hay nadie en sus casas porque te dicen que traes a tu casa. Son looters y losers. Exacto. Las dos cosas en una. No veo traducción. No, no hay. Bandidos, pero con no. Sí, ladrones. Pero es distinto. Porque aquí es como que aprovechan. Sí, que se aprovechan de la pena ajena. Sí. Esa es grave. Looters. Ah, pero está muy buena esa palabra. Sí. Looters. Ahora, una que yo sí te sabe. Silly. Tonto. You're so silly. You're so silly. No. Es no tonto. Pero tonto es agresivo, ¿no? Tonto es como... Pero silly. Silly es como, ay, eres tan chistoso. Silly no es chistoso, ¿o sí? Sí. Es como tontito. Venenosa. Pero no, en serio, enséñame. No vaya a ser que de repente uno le diga, you're so silly. Y el tipo diga, pero está que se cree. Pero yo le digo a mis hijos, you're so silly. Pero tú estás segura que estás diciéndole algo bien. O que le estás diciendo gafo. Sí, puede que tengas... Come on, silly. O sea, sí hay manera de usarlo bonito, pero creo que aquí me ganaste. Ah, ¿viste? Having or showing a lack of common sense or judgment. Oh, my gosh. Para de decirle a tus hijos, silly. Le está generando un trauma. No, cuando están con los amiguitos. Pero tú viste. Ay, me ganaste. Tú viste que estas cosas nos pasan a nosotros los latinos, o bueno, X personas de cualquier parte del mundo. Así que compréndanos. Que estamos aprendiendo un nuevo idioma. Y a veces creemos que estamos utilizando la palabra bien. Y resulta que pasa como te pasa ahora. Por eso yo hice este podcast. Para aprender y para reírnos también de nosotras mismas. Y de esas cosas. Ya sabes que a tus hijos no les digan más silly. No más silly. Es cierto. Pero hasta amigas mías le dicen, you're so silly. Y las tipas se quedan pensando y diciendo, qué estúpida. Sí, exacto. No, todo mal, todo mal. A ver, la última y vemos si aprobaste el examen o no. Yo creo que he aprobado. Sí, yo creo. Por lo menos con una B o C, C mayor. C mayor, digamos. C si tiernes, C si tiernes. C. Vamos a ver si te sacas el C plus. A ver, a ver. O el C minor. A ver, ¿cuál es la última? Bombastic. Oh, my gosh. Está bien bonita, además. Bombastic. Bombastic es como que, mira, pasó algo increíble. Bombastic. ¿Tú o bombástico? No. Es como muy inflado, pero sin significado. O sea, esa es como... Ok, pero dime en español, ¿cuál sería la palabra? Bombastic es rimbombante. Rimbombante. Dani, amada, no quiero despedir este podcast sin que nos cuentes qué estás haciendo. Pues estoy... Cada vez me he estado metiendo más al mundo del arte. Y la verdad es que justo antes de que arrancara la pandemia, había yo empezado a hacer este asunto de círculos de trenzado. Por lo mismo de que es como más hacia performance. Entonces, uno, estoy empezando a intervenir mis fotos con diferentes métodos, con máquina de coser y con cosas. Y por el otro, estoy ya muy metida en performance. Hice el primero en Locust Projects hace un par de meses. Y ahorita tengo una exhibición en el Consulado Mexicano, en donde sigo haciendo visual este recorrido en cuanto al entendimiento de que todos somos uno mismo. Al final, ese es como mi hilo conductor. Y yo llamo un poco a Canvas, como el hilo invisible que nos une a todos. Estoy como que en esa búsqueda. Entonces, y mismo ahorita quiero hacer como un proyecto genético que explique en toda mi genética las diferentes trenzas que me componen. Dependiendo de los lugares de los que vengo, ¿sabes? O sea, hacer el punto de lo que hemos estado hablando, de lo que se trata tu podcast, de lo que es la integración. ¡Qué lindo! Sí, lo del Consulado está muy lindo porque además es un espacio muy visual. Hay como hilos por todos lados. Yo lo vi, son hilos rojos. Y esa obra de arte la hiciste tú con tus manitas. La hice yo con mis manitas santas y con un grupo de artistas increíble. Eso mismo el montaje lo montamos, o sea, lo hicimos como performance. Fue un asunto muy espiritual igual. Y entonces era todo el asunto de hacerlo juntas y de esa transmisión de energía. De que de donde viniéramos estábamos uniendo nuestros caminos. Me encanta. Me encanta el mensaje final de la trenza, de unión, de acompañamiento, también de respeto, de entendimiento. Es tan bonito, de verdad es espectacular. Y también fue uno de los motivos por los cuales decidí hacer este podcast. Porque creo que tenemos tanto que agradecer a este país que nos ha regalado esta segunda oportunidad de vida. Pero a la vez, aquí por lo menos en mi experiencia mayamera, acá no solamente compartimos con norteamericanos espectaculares a quienes estaremos eternamente agradecidos. Sino que también hemos tenido la oportunidad de nutrirnos y de aprender de tantas culturas que hacen este país hermosísimo. Así que me siento muy identificada con el propósito de tu trenza, con todo lo que te mueve a ti, con tu arte. La verdad es que me siento muy, muy, muy identificada. Y yo creo que realmente hice este podcast por lo mismo que tú hiciste en las trenzas. Nos une a eso, de verdad. Es conexión y es unión. Y siempre, o sea, tus redes siempre han sido eso también. Es un mensaje que hay que jalar y que hay que bajar y que hay que agarrar más aliadas que tengan esa forma de pensar para que se expanda como grado de conciencia. Totalmente. Es que a veces pensamos más en lo que nos diferencia que lo que nos une. Y es tanto lo que nos une a los seres humanos. Todos sentimos de la misma forma. El dolor es el dolor en el mexicano, en el colombiano, en el peruano, en el venezolano, en el norteamericano, en el alemán, en el francés. El dolor es el dolor y la alegría es la alegría. Entonces, es tan absurdo encontrar diferencias en donde no las hay. Que la verdad es que yo también siento como tú que somos uno solo y que tenemos mucho, mucho que dar si nos unimos y si nos trenzamos. Así que trenzense, aunque sea para ir al Publix. No nos vamos sin que nos cuentes dónde conseguimos los canvas. www.journeyofabraid.com Slash shop, si quieren el específico. Pero sí, en mi página. Toda mi presencia en redes es Journey of a Braid. Y está ahí mi tienda. Y son muy lindas. Cargan energía muy bonita. Siempre busco usar como los retazos de tela que quedan de las diferentes colecciones de otros diseñadores para no crear más basura. Para mí es muy importante ese asunto. Y es un producto que hago con muchísimo amor y que tiene el largo y el volumen perfecto para dar este círculo visual que cargo conmigo. Siempre. Hermoso. Además, les doy el tip de que es una opción espectacular para el día 2 de después que te lavaste el cabello o hasta el tercero. Hoy es mi día 3. ¡Mírala! Me quedó perfecto. Estás igual a todos los espiojos aquí. A quienes estén escuchando el podcast, vayan de una a YouTube y no se pierdan este video. Así nos ven a las dos con nuestro súper trenzado espectacular. Con la energía divina que solamente tiene Daniel, que solo se parece a Daniel. Te quiero, amiga. Te quiero, mi amor. Gracias por venir y a todos ustedes, gracias por acompañarnos, por reír con nosotros, por compartir este podcast y pues por estar allí, por ser parte de nuestra familia. Gracias, gracias, gracias. Camila Life fue presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. South Day Kia.com Maya House. Experiencia única de alta gastronomía mexicana. Maya Restaurant.com South Day Toyota en Kia Renta Car. No es solo una renta, es una experiencia completa. Restaurant CAE by Chef Landa. Kaesushi.com Ron Diplomático. El corazón del ron. Rondiplomático.com Hey Day Marketing. Es hora de que tu marca tenga éxito. Hey Day Marketing.com Liberty Express. Movemos tu mundo. Liberty Express.com Camila Life está disponible en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y si quieres vernos en video, te espero en mi canal YouTube.